Hey como estan coleccionadores de trofeo aqui dejandoles otro patino facil de $1.49 en la playstation. El jueguito se llama black death a tragic death o muerte negra un tragico canto funebre en español. El jueguito se encuentra disponible tanto para playstation 5 y playstation 4 pero no es cross by. El jueguito tiene un total de 21 trofeos los cuales se pueden desbloquear entre 5 a 7 minutos aproximadamente. Para desbloquear el platino simplemente necesitas colestalo coleccionar 20 dibujos alrededor del mapa y el platino sera tuyo. Y en este pequeño recorrido les muestro las ubicaciones de los dibujos. Es un jueguito sencillo. Es lo que se le llama un walking simulator o simulador de caminar. Black death se comercializa como un juego de acción, no creo que sea de acción, en la pagina de playstation store según ellos. Esta ambientada en el siglo XIV y como su nombre indica se centra en la peste bubónica, a menudo llamada la peste negra. Veas como un viajero sin nombre que llega a la pequeña aldea o ciudad de Clayton y tu llegada se encuentra con una larga narración sobre la historia de la aldea o ciudad, los peligros de la plaga y como mantenerse a salvo de sus garras. Tienes la tarea de buscar respuesta a esta enfermedad mortal y te dicen que las decisiones que tomes en tu aventura tendrán consecuencias. Y bueno amigos, prácticamente eso es todo lo que necesitan saber sobre el jueguito, de tener alguna pregunta, háganme las hablas en la sesión de comentarios y aquí los dejo con el recorrido. Pero todo eso fue antes de la muerte de la Black Death. Cuando la plaga llegó, la naturaleza utopiana de este paradigma de este paradigma quickly desapareció y dejó a través de una historia traumática de un descanso en la maldición. La historia de la humanidad ha sido laceda con las historias de plagues y epidemias, y finalmente, sobre la survival. En este caso, era la lethabilidad de la plaga, la dolor y angustia que causó la plaga y angustia que causó la piel de la piel de los infectados, transformando a los humanos en los zombreos de los seres humanos que buscaban desesperadamente el descanso de la muerte, nunca para encontrar incluso ese nivel de salvación. Y así, el miedo de la plaga de la Black Death broughtó hysteria, tomando root en sus corazones, y justificadamente así. En primer lugar, no había modo de distinguir los infectados de los infectados de los infectados, así que se spreadó rapidamente, y todos se crearon increasingly wary de los otros. Sua paranoia fue only worsened por la solituden que vivían en la vida de los infectados, pero ahora se convirtieron el trigger para su descanso. Una vez una familia cercana, su agonía, miedo, y trauma disminuía su intimidad, con rámpos rumores y suspición. ¿Quién estaba todavía saved y quién no estaba? La muerte se convirtió en la crisis de la muerte de los infectados, y aún así, como la luz de los infectados. Y en el medio de todo, no se podía confiar. Entonces, con la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad, la gente se volvió a la otra y, lentamente, todo se despedía a la anarchy y caos. La enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad slowly ate away at their society, a tragedy that has now become part and parcel of the town before you. The streets are lonely now, as a dark cloud of gloom and misery hangs permanently above the city, walling it off from sunlight and hope. The streets are treacherous, and the scanty remains of its citizenry walk about with shoulders slumped and desperation in their eyes, waiting only to find salvation in death when it finally comes around. When they are not somber and depressed, they are malicious and vicious, expressing their pain through unbridled violence. Unable to remember what life was like before the plague, they dress in black and on makeshift face masks to ward off the plague that has already infected them. As you venture into this world of the unknown, you must continually ask yourself, will your decisions lead you down the right path? Can you escape Clayton before its plague corrupts and consumes you? Are you prepared for a horrific adventure into the grim unknown? Gather all you need so you can survive your nightmarish visit to the town of Clayton and hope you make it out in one piece. Thrilling experiences await you and sanctuaries lost in the woods surrounding Clayton. Understand that the Black Plague has corrupted the heritage of Clayton as you continually battle against the forces of evil that might be lurking behind all the pain and misery that you have in your life. That you have in your life. and please seviνε your soul to the righteous valley parades Let thehan rockens 1964 Bueno amigos ya estamos llegando al final del jueguito y obteniendo otro platino mas para nuestra colecion. Espero les haya sido útil, muchas gracias por su atencion y sera hasta el proximo video.